Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción Y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía de productos electrónicos Blackberry Porque Blackberry no se encontraba muerta porque la clásica marca de teléfonos móviles resurge con los automóviles Y bueno, su nueva plataforma para vehículos Blackberry y VI que ahora recibió el respaldo de la compañía Amazon Es su nuevo caballo de batalla en el mundo del automóvil conectado y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, si alguien se acuerda de Blackberry, esa famosa entidad de teléfonos móviles conocida por sus dispositivos móviles para ejecutivos Que finalmente conquistaron a lo grande, al gran público en los primeros años de los smartphones Bueno, como se ha sabido de ella en el último tiempo, al menos en el mundo de la telefonía móvil que la hizo popular Sin embargo, tras luego de muchos años, en los que parecía desaparecida esta semana Ha vuelto a la palestra después de que sus acciones en la bolsa se dispararon hasta el punto de ser su mejor día desde el año 1003 ¿La razón? Bueno, un acuerdo nada menos que con Amazon Web Service Bueno, llega entonces a la pregunta ¿Qué tiene ahora Blackberry que pudiera ser interesante a un gigante como Amazon? Bueno, su nombre es Blackberry IV y es una plataforma de datos de automóviles inteligente, calable y conectada a la nube Que promete ser determinante en la nueva era del automóvil conectado que ya se está acercando Bueno, y es que esta marca canadiense ya sabió redirigir su negocio al mundo de la telefonía Donde aplicaciones como Android y Apple se quedaron todo el pastel al mundo del internet de las cosas Y bueno, dentro de este campo de los automóviles conectados es porque el que más ha apostado entre otras cosas Es la creación de Blackberry IV Esta plataforma se va a complementar con los sistemas que ya equipan los vehículos en su interior Y combina las capacidades de datos automáticos del software QNX de Blackberry Presente ya en más de 165 millones de vehículos, entre ellos los de la compañía Ford Y los servicios de AWS incluyendo su capacidad de Machine Linear Así, esta marca llamada Blackberry IV pretende ofrecer un método estandarizado y seguro de lectura de análisis De todos aquellos datos que registran los sensores de un auto De esta manera y apoyándose en una gestión remota Desde la nube este sistema va a permitir ver y analizar de modo más rápido, eficiente y seguro Todos los datos de un automóvil Desde el sistema de frenos o la dirección o la velocidad o la temperatura hasta el número de tripulantes Si hay, por ejemplo, niños dentro o no Y así se garantiza además la protección de los mencionados datos Y de la privacidad del chofer Como estos datos van a servir, por ejemplo, para comprobar si hay posibles averías dentro del vehículo Que tienen que ser arregladas Incluso se espera que los fabricantes automovilísticos También puedan ofrecer indicaciones acerca del estado de la ruta O el comportamiento en la conducción que realiza el usuario Bueno, la idea con todo esto es combinar todos estos datos Y con los de otros actores externos Para solucionar diversos problemas Ofrecer nuevos servicios Y soluciones, incluso predicciones que permitan optimizar el rendimiento de un vehículo Reducir sus costos de mantenimiento Incluso ir actualizando constantemente de manera remota Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao